Música Tenemos el aniversario de creación del Colegio Santa Inés del municipio de Silmania Música Importante destacar que la papallera que viene acompañando a esta alborada es la misma escuela de música de Silmania del Indre y Cultura Esto es muy importante destacar ya que con ello se trabaja el proyecto de vida musical Y el maestro Mauricio Zamora ha logrado y ha venido compartiendo esta ideología Música Recordemos que el Colegio Santa Inés fue iniciado por la señora Inés Aguilera de Silva, la esposa del fundador Para darle una oportunidad a las mujeres de salir del machismo De que tuvieron oportunidad de aprender artes que las independizara económicamente y socialmente Y ya eso fue en 1937 y ya hacia 1956 más o menos es que se empieza a proyectar ya por la parroquia de Silmania como Colegio Santa Inés Por eso debe su nombre Santa Inés a la señora Inés Aguilera de Silva, la esposa del fundador Música